Música Pues nada gente, espero que estén muy bien En la descripción de los videos se han dado otro video Y si, nuevamente es de Fortnite ¿Por qué? Pues porque quiero La verdad es que descubrí que aquí hay un modo de juego Bastante divertido Que es este llamado Riefriga de equipos O algo por el estilo Me eché una partida, quería grabar mi reacción Pero la verdad es que yo me sentía muy pichón Y dije, nada, nada más, me van a matar Super rápido, ya que en las partidas Normales cuando juego el modo clásico Solo o en escuadra o como sea Me matan pero de volada, o sea Ni siquiera tiene un tiro, ni siquiera Tiene un tiro y aparte ahorita ya tenía días Que no lo jugaba, tenía como cuatro Días que no habría para nada El Fortnite, de hecho me estoy dando cuenta Que agregaron una skin de este men que es DJ Y que de hecho mañana va a haber un evento Oh no, 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 este video lo voy a subir Como el domingo, no pues el evento ya fue El evento ya fue Y bueno voy a repetir la de hace un rato que no Vieron y que pues solamente va a quedar En mi memoria y en mi corazón Ahí caía acá, perfecto Y bueno no, yo creo que tenía más que no jugaba esta cosa Ahora que estoy recordando Porque creo que no había probado mi nuevo Mouse y mi teclado, estoy algo así seguro Y oh, me salió una fogata Una fogata, esas nunca las he probado A ver si ahorita las probamos Nunca he utilizado aquí las bombas O sea, las he lanzado pero jamás le he dado un men Ay pendejo, se me salió un tiro wey Mirate, así le pasó a un tío mío Y se quedó sin huevos wey Bueno, las veces que he utilizado las granadas Jamás le he dado a un men Ok, vamos a agarrar esto En la anterior traía dos escopetas Y se me hace buena idea traer dos Pero, uy men, debo dejar algo de esto Yo creo las granadas, eh Yo creo las granadas O sea, ya no se me hizo probarlas ahorita Lo siento mucho Ya será una otra ocasión Con más calmita, ¿no? Ahora espero no estar tan salado Y que en esta sí me eche mínimo a uno O sea, mínimo a uno Lo que me pone de nervios Es que de repente no se escucha a nadie, wey O sea, ahorita yo no escucho a nadie A nadie, a nadie Es malo Oh, esa escopeta Miren qué hermosura me acabo de encontrar Como que de repente esta morra se vio blanca, ¿no? A ver Ok Se ve como zombie ahí en esa luz ¿Quién sabe por qué? Escucha otro cofrecir por acá A ver, ¿dónde estás? No te me escondas Oh, no, no mames, no mames, no mames Ah, me iba a llocar, pendejo No mames, wey Atínale Chivato estúpido Y ni siquiera hay nada acá O sea, nada más aluciné Ok, no, no, no Ya lo encontré Miren esos osos Esos osos de ahí atrás, wey A la verga Parece que están haciendo un ritual O algo por el estilo Oh, me voy a tomar este Este en la partida anterior me lo encontré Digo, no es el momento preciso para tomármelo O bueno Voy a esperar a tener un pvp Igual en un pvp lo utilizo de mejor manera Cuando me quede acá sin nada de vida No mames, no mames, no mames, no mames Ah Ya me caí, wey Oh, me caí sin material Ah, perfecto, perfecto Bueno, gracias a esa caída ya vamos a utilizar esta cosa Esta jamás la había probado Mucho avión, amiguitos Es un avión enemigo No, es amigo, es amigo, es amigo Oh, vean, esta es una legendaria Ok, agárrala Vale, 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 vale Como que en este modo salen armas bastante buenas, ¿no? Vale, por ahí se ve que está la acción Por ahí se ve que está la acción Ya estoy sacando mi escopeta Está preparada para dispararle a alguien Mi equipo se ha echado a 19 El otro 15 nada más 16 Ahora Ok, ok, le disparan a mi compa de allá Vamos a arrocharlo Vamos a arrocharlo Vamos a entrar a la casirri Ya saben que yo soy medio apacho Así que me vale verga Así que vamos a entrar Con permiso Buenas tardes Buenas noches Hola, me llamo Luis Uy, uy, disparale, güey Eso, eso, eso Ok, ok, ok No se movió, güey Yo creo que también no se le esperaba Que subiera así como si nada Caí en la boca del enemigo Ya de una vez se me van a matar Que sea aquí con acción Nada más que no sé ni dónde están, ¿eh? Ok, ahí hay un güey Puta, men Fallé, fallé, fallé Ok, sí le doy No puede ser, se suicidó Ok, se suicidó para darme A ver si le puedo dar a este güey por la espalda Yo creo que sí, ¿no? Ok, qué bonito, qué bonito Bien, bien, si le di, si le di Ok, ahí está su compa Saca esto, güey Si le doy, si le doy, si le doy Dale, 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 dale No puede ser ¿Por qué no le doy? No le acierto ni uno Eso es todo, eso es todo Bueno, bueno Casi me matan, casi me matan a la verga Eh, yo creo que mejor me voy de acá a la verga Necesito vida, necesito vida A ver, uy, 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 uy Ok, ok Oh, pensé que era un enemigo, güey Pensé que era un enemigo Bueno, bueno, a ver Eh, necesito un sorbete, güey No lo vayas a cambiar por algo Oh, puta madre No mames, estoy oloteando, güey Espérate tantito Este es el tipo de modo de juego que me gusta, amigos Donde hay bastante acción Saltas, te matan Vuelves a saltar Te vuelven a matar Esos son los chidos Qué bueno que esté disponible siempre este modo de juego Uy, ya se lo echaron Yo me lo quería matar Ok, ok, ok Acá hay varios, eh Acá hay varios Voy a quedar justo donde está este men No, no mames Ya me mataron, ya me mataron O sea, qué mamá dijiste, men Te van a dar una violada Te van a dar Uy Con bazooka El men de la bazooka ya es la segunda vez que me mata Ya, 99 cien Se acabó Bueno, ganamos No me echa tantos, güey Me echa tres Y me usaron en esta En la anterior no me mataron tanto Creo que este es el modo perfecto para que practiques Si eres nuevo, como yo Y apenas empezaste a jugar a esta madre Bueno, pues creo que este es el modo indicado Porque en el otro no me echaba a nadie Ni de chiste Y acá, pues mínimo Muy de cagada Pero sí me he echado a uno que otro Ok, ¿esto qué es? A ver, a ver, agarra la munición La madera ¿Qué es esto? Oh, una grieta, güey Bien, bien, bien Ok, amiguitos Creo que voy a usar la grieta Ya que estoy demasiado lejos De donde se va a cerrar el círculo No creí que se fuera a cerrar hasta allá Vean Está hasta allá O sea Va a ser medio en chino Llegar hasta allá Con razón No hay nadie por estos lares No se escucha a nadie Y esta va a ser la primera vez Que use una de estas madres Así que bueno No le sé muy bien Vamos a aplastarle A ver que... Ok, 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 ok Bueno, bueno Al parecer es muy sencilla Simplemente la aplastas Y ya empiezas en el aire Vale, he estado cayendo Y automáticamente este mes Se vino para acá ¡Uy! ¡Uy, uy, 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 uy! ¿Qué es esto, amiguitos míos? Un avión Dos aviones Bueno, jamás me he subido a un avión Güey, güey ¿Cómo se usa? ¿Cómo se usa? ¿Cómo se usa? Espérate, espérate Ok, 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 ok Control izquierdo salir Espacio acelerar Mayus aerofreno Ok ¡Oh, no mames, no mames, no mames! ¡Oh, casi me estrelló, casi me estrelló! A ver, ¿dónde está la zona? ¿Dónde está la zona segura? A ver si le doy A ver si le doy a estos men ¡No mames, no mames! ¡Ah! ¡Ah! No puede ser Está bien difícil de controlar esta madre, amiguitos Oigan Con razón veo que todos los que la manejan Chocan, andan chocando Dije Pues tampoco se ve tan, tan feo, güey ¡No! ¡Oh! Ok, yo pensé que iba a explotar Creí que esto era el San Andrés Y que no, hombre, ya valí, ya valí, ya valí Bien, bien, suele, 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 suele Es que debo de ganar altura Bien, ya estoy en la zona segura Ahora, lo único que falta es encontrar enemigos Con los cual probarlo ¡Oh, men! Estrené la grieta y el avión El avión sí me emociona O sea, por ahí personas No son de mi equipo, ¿no? No, sí son de mi equipo Son de mi equipo Bueno, no importa Entonces, ¿para dónde jalo? No, pues está medio complicado hacer este rollo, ¿eh? Vale, como que sentí que me lanzaron a algo Pero no estoy tan seguro Ok, por ahí hay enemigos Por ahí sí hay enemigos Bien, bien, bien Sí le doy, sí le doy, sí le doy, sí le doy Sí le doy Mierda, mierda, mierda Mierda, mierda ¿Qué estamos haciendo? Ok, 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 ok Uy, 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 uy Me disparan, me disparan, me disparan Ok, vámonos, vámonos ¿Cómo salgo? ¿Cómo me salgo? ¿Cómo me salgo? ¿Cómo me salgo, güey? ¿Cómo me salgo? Eh, salir, eh, eh Ok, le estoy aprazándole Ahí estamos, ahí estamos Bien, 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 bien Ok, está complicado, eh Lo del avión no son enchiladas Como yo pensaba Hay un vato A ver si le podemos dar ¡Oh, este revienta! Este sí revienta bien feo, eh A ver, yo creo que sí le doy Yo creo que sí le doy Uy, ya lo mataron, ya lo mataron Perfecto Nos están disparando Ahí atrás, ahí atrás, ahí atrás, ahí atrás A ver, a ver, a ver, a ver, men Uy, quién sabe por dónde le dieron Pero le dieron Ok, ok, ok Le disparo Otro disparo, otro disparo Dime que otro ¡Oh, me lo ganó, me lo ganó, me lo ganó! Rayos, pero sí le iba a ayudar ¿Vieron? O sea, estaba justo donde Ok Me pasó rusando algo, güey ¡Oh, ya está, ya está, ya está! Vale, vale, vale No puede ser, no puede ser Está fácil Está fácil Me lo ganó de nuevo ¡Maldita sea! No te me pegues, güey Me ganas todos No me dejó ni uno, güey No me dejó ni uno O sea, ¿qué onda? Bueno, pues ahorita ya estoy a nada De que me maten O sea, estoy a 17 de vida Así que voy a ir a lo bueno Ok, ahorita van a caer varios Van a caer varios Vean nomás Si hice paracaídas Vean nomás Ok ¡Oh, puede ser, güey! ¡Me mató! ¡Qué mamada! Saca el arma, saca el arma Ok, ok ¡Uy! No puede ser, güey No me da tiempo de nada O sea A ver, a ver Este sí me lo he hecho Este sí me lo he hecho Ahí estamos O sea, ya era hora, ¿no? Ya era hora de que me echara alguien, güey Ok, aquí hay personas Aquí hay personas Bien, bien Le disparo, le disparo Otro, otro Ahí estamos En el aire, papá En el aire Es una hora de esperar ¿Verdad, perra? Ok, ahí estamos Un disparo más Un disparo más Vámonos Ahí estamos ¡Uy, puta madre, puta madre! ¿Quién sabe quién se lo echó? No sé qué onda Yo nada más escucho Que hay bazookazos Verga, güey Esto sí parece Ok, se echaron al que me está disparando Con bazooka Ok, hay un güey Me está disparando Ni madres, ni madres, compa A chingada mataron a mi compa No sé de dónde, güey Ok, ahí está Ahí está Uy, uy No, ya me mató, ya me mató No, a este no le voy a dar ni uno ¡Oh, puede ser! Le bajé 76 nada más ¡Hala, hala! Aquí sí tienen un buen PvP O sea Ven más, ven más Ahí estamos ¡Oh! Lo maté, lo maté, lo maté Mientras iba cayendo ¡Oh, qué mamada! ¿Vieron eso? ¡No mames! Ok, sí ocurren los milagros, eh ¡Oh! Bazookazo Aún así vamos ganando Pese a todas las veces que he muerto ¡No madre! Quién sé cuántas veces me ha matado ¡Ay! Somos 9 contra 13 Ellos tienen ventaja numérica Ok A ver, a ver Este sí le doy, este sí le doy Está muy desprotegido, güey No, ya me vio, ya me vio, ya me vio Perfecto Ok, ok No, no me matan, no me matan No creo que me mate Se ve, pichón ¡Disparale, güey! No sé por qué no le disparó Y ni siquiera saltó No, pero aún puedo morir muchas veces No, acá hay 3, güey O sea, ¿qué onda? No mames Era obvio, era obvio Bueno, pues ganamos Nada más me eché a 3 de nuevo Yo creí que me iba a echar a más Pero pues lástima Nada más me pude echar a 3 Aún así Aún así, de este modo Sí está muchísimo más divertido Que el normal Así que en fin, amigos Eso ha sido todo Yo ya me voy Con frutas y verduras Y tomen mucha, mucha agua Adiós ¡Suscríbete! 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 Gracias.